No hay descanso para las finanzas españolas, la Bolsa de Madrid sigue la mira de los inversores que a pesar del plan de rescate de la Unión Europea, temen por una economía que registra la mayor tasa de desempleo de los países industrializados. El lunes, la prima de riesgo de la deuda española volvió a superar los 500 puntos. La prima de riesgo está excesivamente alta. ¿Qué se puede hacer para que baje la prima de riesgo? Que el Banco Central Europeo compre bonos en el mercado secundario, que el Banco Central Europeo quite tensión al mercado de deuda pública como comprando bonos, como ha hecho en otras ocasiones. Las elecciones griegas del próximo fin de semana alimentan también la tensión en los mercados ante el temor de que el país salga del euro. Los mercados también descuentan una ruptura del euro, porque las primas de riesgo están diciéndote dos cosas. Uno, si puedes devolver o no el dinero. Dos, si tu moneda va a ser el euro o va a ser otra devaluada. Y luego está Italia, país fuertemente endeudado, que tiene problemas para impulsar el crecimiento económico. Los especuladores apuntan ahora al país transalpino, que podría ser la próxima víctima de la crisis de la deuda.